Qué hermoso lugar es San Miguel de Allende. Si tú eres de allá o de un lugar cercano de Guanajuato, me gustaría que me platicaras qué ha cambiado, cómo percibes la zona y el potencial turístico que hoy tiene y que seguirá teniendo en los siguientes años. Hola, te saluda Alejandro Lara, autor del blog myprimermillón.com y sé bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión quiero compartirte cómo van mis inversiones con M2Crowd. Ya tiene más de un año y medio que estoy invirtiendo. Lo he hecho en 14 proyectos que en conjunto suman más de 100 mil pesos. Algunos de ellos ya se terminaron de construir, ya se vendieron y por lo tanto me regresaron capital que volví a reinvirtir. Algunos otros proyectos tienen retrasos. Muchos de ellos se dieron a raíz de la situación sanitaria en la que estábamos viviendo, sobre todo entre marzo y abril, que fue una etapa en la que prácticamente se suspendieron todas las actividades, incluyendo las obras. A pesar de esto, esta plataforma y sus desarrolladores han respondido de una magnífica forma y hoy quiero compartirte eso. ¿Cómo van mis proyectos? Aquí podemos ver mi dashboard. Esta cantidad de 107 mil pesos es el acumulado de todas las inversiones que he hecho, desde que comencé a invertir hasta ahorita. Pero en este momento tengo invertido 73 mil 500 pesos. Esto quiere decir que poco más de 30 mil pesos en proyectos ya me los han regresado. Proyectos que se construyeron, se vendieron, me regresaron mi capital y además me pagaron intereses. Y todo ese capital lo he vuelto a reinvertir en otros proyectos. Es por eso que estos 107 mil son el total, el histórico de todo lo que he hecho. Y esto lo vamos a poder ver de mejor forma aquí, porque aquí vienen todos los proyectos. Por ejemplo, este de aquí, PH3 en Coyoacán, ya terminó. Juventino Rosas también es uno que ya terminó. También podemos ver las distribuciones programadas de los proyectos que tengo activos. Es decir, cuánto se está proyectando que me van a pagar estos proyectos una vez que hayan finalizado. Y en esta gráfica con triangulitos podemos ver cuánto he invertido mes con mes. Si ponemos el cursor en esta intersección del segundo mes del 2019, que sería febrero, podemos ver que mi primera inversión fue de 10 mil pesos en el proyecto Avenida Coyoacán. Posteriormente, en marzo no invertí nada, pero en abril sí lo hice en cuatro proyectos para un total de 26 mil pesos. Lo mismo podríamos hacer mes con mes. Hay algunos en los que no he invertido, otros en los que he invertido más cantidad. Esto no lo hago como de forma mensual. Más bien, si un proyecto u otro me va gustando y sobre todo si tengo dinero, le voy metiendo a este, un poco a este. La intención es ir diversificando. Y podemos ver que junio fue el último mes en el que invertí. Y fue justamente en esa reventa del proyecto Guanajuato. Aumenté mi participación con otros 15 mil pesos. Entonces, en la parte de abajo de mi plataforma podemos ver el detalle de las inversiones que he hecho. La última fue en Guanajuato, pero esa fue la reventa. Me voy a ir al proyecto original, que fue de las primeras inversiones que hice. Es esta de aquí y comenzó en el 4 de abril del 2019. Y aquí antes de continuar con esto voy a aprovechar para platicarte uno de los cambios que se ha tenido esta plataforma. Estas claves corresponden a cómo se trabajaba anteriormente. Que siguen habiendo dos cuentas. Una de ellas es donde M2 Crowd tiene todo el flujo para sus operaciones. Con lo que va a pagar renta, nómina, internet, etcétera. Es decir, en esta cuenta M2 Crowd va a tener todo lo referente a sus gastos operativos. En la otra cuenta, que antes era la de un fideicomiso que estaba con Banco B por más, aquí va a caer toda la inversión de todos los que decidimos invertir. Es decir, el dinero nunca se va a mezclar y no se lo estamos dando a M2 Crowd. Lo que ha cambiado a raíz de la ley fintech es que la ley ya le permite tener una cuenta que sigue estando segregada. De hecho, así la llamaron cuenta segregada y ya no necesariamente con un fideicomiso. Entonces, si llevas tiempo invertido, es probable que tus claves hayan cambiado. La mía lo hizo y ahora esta nueva cuenta segregada está con BBVA, que te genera el 4% de rendimiento anual. Esto quiere decir que si publican un proyecto hoy y tú decides invertir desde el primer día, el proyecto se puede tardar 3, 4, 5 o 10 días en fondearse. Durante ese tiempo, tu dinero no va a estar parado. Esa es la intención de esta cuenta. Una vez que se logra reunir el monto total, el dinero ya se le entrega al desarrollador y a ti te hacen un pequeño pago de esa cuenta segregada. Y una vez que sabemos esto, regresamos al proyecto Guanajuato, que el proyecto original tenía como meta reunir 5.16 millones de pesos y tenía un plazo estimado de nueve meses. Se había proyectado que acabara a finales de febrero 2020. Alrededor de cada trimestre, la plataforma te envía avances mensuales, como el que estás viendo ahorita en pantalla. Y en uno de ellos ya se había notificado que este proyecto llevaba retraso en la construcción de alrededor de un mes. Pero posteriormente, por los temas de la pandemia, entre abril y marzo se suspendieron todas las obras de Ciudad de México. Todas. O sea, esto le dio en la torre a todos los proyectos no solo de M2Crowd, también de otras plataformas inmobiliarias. Sobre todo a los que estaban próximos a terminar. A los que son de más plazo, probablemente no los va a afectar porque van a tener el tiempo para recuperar todo ese tiempo ocioso. La buena noticia es que si llegara a haber un segundo brote de este virus, la construcción ya está catalogada como una actividad esencial. Entonces, este proyecto está prácticamente terminado o casi concluido. Simplemente se está a la espera de que se comercialicen las unidades. Pero si hacemos cuentas, ya lleva cerca de seis meses de retraso. Y como ya está casi construido, M2Crowd abrió un mercado secundario para este proyecto. Si alguien requería su capital de forma anticipada, podía hacerlo. Para esto es ese mercado secundario. Entonces, esta es la publicación que ellos hicieron. Pero esas personas no se van a salir con el rendimiento total. De alguna manera hay una penalización, por llamarla de alguna forma, del 8%. Esto significa que van a obtener de vuelta su capital actualizado a un 8% anual. Digamos que la otra parte se queda como congelada para aquellas personas que quieran comprar esa participación. Y aquí viene lo interesante y por qué yo no solo no me deshice de mi participación, sino que compré una adicional. Porque entonces la parte compradora está asumiendo un riesgo. Yo incluso diría que es menor, pero de algún modo sí es incierto el tiempo en el que se van a lograr comercializar estos departamentos. Podría ser un mes, dos meses, tres meses, diez meses. Pero entonces se podrían empezar a plantear varios escenarios. Vamos a suponer un súper buen caso. En el que se logran vender en tres meses y entonces en tres meses yo tendría el proporcional del 16%, que sería alrededor de 5%, más el 8% que ya tenía congelado. Es decir, en tres meses me podría ganar 12%. En el peor de los casos tendría un rendimiento de entre el 22-23% en 15 meses. Así que mi pensamiento fue el proyecto ya está casi terminado. Está ubicado en la Roma Norte, una gran colonia de la Ciudad de México. Y además ya tenía participación en la etapa inicial. Entonces no solo no quise salirme, decidí aumentarla, promediar mi rendimiento final con ambos. A mí me hizo bastante sentido hacerlo de esta forma. Y básicamente así funciona el mercado secundario. Pero te repito, no es para todos los proyectos. Para proyectos específicos y dependiendo de circunstancias particulares. Porque recuerda que uno de los riesgos de esas inversiones son los atrasos en los plazos estimados. Ya sea retraso en la construcción o que los departamentos no se están logrando comercializar al ritmo que se esperaban. Y para que tengas el panorama general de mi cuenta, me voy a ir a esta pestaña de aquí, que dice ganancias. Aquí es donde ya vamos a ver cuánto he ganado realmente y la situación de cada uno de los proyectos. Entonces, de forma rápida podemos ver que he ganado $4,645. En este momento tengo comprometido $73,500. Y tengo pagos programados por $87,811 pesos. Estos pagos incluyen tanto el rendimiento como el mismo capital. No es solo rendimiento. Vamos a ver esta lista donde podemos ver el detalle de todos los pagos. Podemos ver que el primero que me hicieron fue el 28 de mayo del 2019. Y he estado recibiendo pagos desde entonces. Por ejemplo, estos $10,000 pesos son la devolución de capital que me regresaron del proyecto Coyoacan PH3, que ya concluyó. Los que tienen el circulito en pendiente son proyectos que están atrasados. Aquí podemos ver el de Guanajuato y del que ya te platiqué la situación. También podemos ver Paseo Anáhuac, que igual ya me pagaron todos los rendimientos y me regresaron del capital. El proyecto Illinois, que estaba programado para marzo, que también se retrasó. Pero realmente no me preocupan porque los retrasos se dieron a raíz de la situación sanitaria. Este de aquí, Avenida Ricarte, que lo mismo ya terminó, ya me lo pagaron. Y el de Oficinas Revolución, que este también tiene un tema. Ya me terminaron de pagar todos los rendimientos, pero debe acabar en junio de este año. A este desarrollador le hicieron un refinanciamiento. Yo diría que de forma muy general, un refinanciamiento siempre tiene menos riesgo que el proyecto en la etapa inicial. El último pago que me hicieron fue el 3 de septiembre y fue el pago de capital anticipado del proyecto Popocatépetl. Y pues podemos ver en la lista todos mis pagos programados. Tengo hasta el 2022. Realmente se pasó muy rápido el tiempo. No hay plazo que no se cumpla. Y nuevamente te voy a recomendar que veas el video de M2Crowd, donde expliqué con detalle los esquemas de inversión, que básicamente es deuda. El capital se le entrega al desarrollador como un crédito. No te estás volviendo copropietario. Ahora, el pago de impuestos. Ya hice un video específico. Prácticamente todo se declara en la declaración anual. De las inversiones en fintechs, esta es de la más fácil de declarar. Si ahorita estás invertido, no te preocupes. Todo se hace hasta el anual. Te voy a hacer un video. ...es ingresos por intereses. Aquí voy a tener que ingresar los datos de mi comprobante de retenciones que me hizo M2Crowd. El RFS de la institución, el monto de los intereses nominales, el monto de los intereses reales y el ISR que me retuvieron. Y ahora hasta aquí este video quiero hacerte dos comunicados que estoy seguro que te pueden interesar. El primero de ellos, este de aquí. M2Crowd trajo para nosotros una promoción para este proyecto de aquí. Santa María que está ubicado en San Miguel de Allende, en Guanajuato. Nos van a dar el 1% de rendimiento adicional. Es decir, en lugar de 16% vas a recibir un 17% anual. Estimado al invertir desde 30 mil pesos. Siempre y cuando logremos juntar entre todos un mínimo de 500 mil pesos. Aún no tienes que invertir, tienes que comunicarte al WhatsApp que aparece aquí en pantalla para que te activen la promoción. Una vez que lo hayamos hecho, te van a activar la promoción y ya podrás invertir. Y si aún no te has registrado y te gustaría apoyar mi trabajo, en la descripción te voy a dejar mi liga de referido. Si quieres registrarte desde ella, te lo agradezco inmensamente. De esta forma, M2Crowd me va a pagar una pequeña comisión que no va a afectar a tu inversión. Lo tuyo se queda igual, únicamente M2Crowd me paga una pequeña comisión. Si lo quieres hacer, te lo agradezco bastante. Y aprovechando esto, el último comunicado. Nuevamente, muchas gracias por todo el apoyo. Ya somos casi 7 mil suscriptores al momento de que estoy publicando este video. Y estaba pensando una forma de agradecerlo. No tienes idea de lo bien que se siente recibir comentarios tuyos, la interacción, la interacción que estamos logrando, tanto en el grupo, en los comentarios, los que me envían mensajes en Instagram. Trato de contestar todo, absolutamente todo. Pero también estoy buscando una forma de que haya más interacción. Y lo que se me ocurrió es que de ahora en adelante, empezando desde este domingo, voy a hacer un live que se va a transmitir en la página de Facebook, en el que van a entrar las primeras cinco personas que le piquen unirse a la transmisión. Esto va a ser por Zoom. Tienes que tener tu cuenta de Zoom. La intención es platicar con la mayor cantidad de personas. Y esto lo hago para tratar de agradecerte. En verdad, muchas gracias. Y eso es todo para este video. Si te gustó, no olvides apoyarme con tu like, suscribirte al canal, dejar un comentario. Puedes visitar mi blog en cualquier momento y el recordatorio de siempre. No lo olvides, este es un viaje que se disfruta. Disfrute el viaje hacia tu primer millón. Yo soy Alejandro. Hasta luego.